Hola Hola Uy ¿Qué te ha picado hoy? Estás muy... de muy buen humor Estás muy contento Ha llegado, Cecilia La noticia que esperaba ¿Y? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Y bien? ¿Tú? He traído una cosa para ti A ver... Oye, vayan mudales, ¿eh? A ver, ¿qué es? ¿De dónde viene? De Holanda, ¿quieres leer? Sí ¿Qué dice? Nada importante Bueno, ¿nada importante qué es? No, nada Dímelo Dímelo Renuncia oficial de demoler el inmueble Ya estamos a salvo ¿Estás bromeando? No, está escrito aquí, negro sobre blanco A ver, tradúceme ¿Qué te traduzco? Eso está Pero es una noticia maravillosa Voy a decírselo a los demás Espera Se violaremos todos juntos, después ¿Pero estás seguro? No cambiará de idea tu abuelo, ¿verdad? No, estoy tutelado Mira, con esta carta mi abuelo no solo renuncia al derroco del edificio Sino que me sale su gestión Pero, entonces quiero decir que eres tú el propietario Claro Te tenemos que parar a tirar alquiler Ajá No, él sigue siendo el propietario Pero yo me quedo con la gestión Supongo que habrá sido muy difícil esta concesión Bueno, tuve que luchar mucho Ya sabes, mi abuelo Es un hueso duro de roer Y a pesar del hecho que lo convencí para que no derrocase el edificio Quería vender el edificio a una sociedad inmobiliaria de Madrid ¿Por qué? Porque me dijo que no quería saber nada más de ese edificio Que le había traído demasiados problemas Yo creo que a pensar en esta cosa Sufría demasiado Por un lado Me traía demasiados recuerdos de mi abuela ¿Y por el otro? Y por el otro llevaba dentro una derrota Ya sabes que no le gusta perder a mi abuelo ¿Y cómo lo convenciste? Bueno, le dije que me quería ocupar de esta cosa Y... Bueno, al principio no lo convencí Pero después sí Pero a una condición ¿Cuál? Ya no le puedo pedir dinero Ya, no me va a mantener más, ¿lo entiendes? Entonces, ¿eres pobre? ¡Muy pobre! Pero, Félix, tendrás que trabajar tú ahora ¿Yo? Ya está la galería Sí, pero... La galería no va muy bien ¿No? No Hablé con Pablo el otro día Y ha dicho que tiene muchos gastos Y que no sabe cómo llevarlos Pero todavía tienen dinero, ¿no? No Está muy preocupado Dice que la caja de la galería está en número rojo Bueno, ¿sabes qué? Con todo el dinero que le robé a mi abuelo en estos años Podemos vivir tres vidas ¡Todos! ¿Así? De verdad ¡Qué maravilla! ¡Es increíble! ¡Qué genial! ¡Has hecho muy bien, Paul! ¿Has visto? Cuarto luchado Era la táctica justa esa Entonces te vas a mudar oficialmente aquí a Madrid Y vas a seguir trabajando aquí Y necesitaré clases Bueno, pero ya hablas bastante bien Podemos seguir haciendo clases Pero tal vez menos clases Porque vas a tener más trabajo Pero nos ponemos de acuerdo para el precio ¿Por qué? Lo bajamos ahora Ya lo sérico como antes Bueno, Paul, pero ¿para qué piensas en el dinero En este momento de tanta alegría? ¡Uy! ¡Qué bien! Estoy tan contenta Vamos, vamos Genial Bueno, empecemos a estudiar Hoy vamos a ver un verbo Que tiene muchos significados El verbo llevar Llevar Yo te voy a decir algunos ejemplos Las frases con el verbo llevar Luego tú puedes decirme ¿Qué quiere decir? En ese sentido En ese caso Si no lo sabes Yo te voy a ayudar Llevas unos vaqueros azules ¿Qué tengo unos vaqueros azules puestos? Vestir, ¿sí? O este año Se lleva La minifalda Que es la moda La minifalda Bien, está de moda O lleva el pelo muy corto O llevo muy poco dinero en el bolsillo Que tiene el pelo corto Corto Sí, tiene el pelo corto Entonces, tener Poseer algo Te llevo a casa en coche Que me traes hasta mi casa Sí, transportar Transportar O llevo muchos años enseñando español Que son muchos años que estás enseñando español Sí, entonces duración Tiempo También hay el verbo en forma reflexiva Si yo digo Me llevo Las llaves Conmigo Me llevo las llaves Llevarse algo consigo ¿No? Es como Transportar también Me llevo las llaves Por si quieres salir A ver Si yo te pregunto ¿Sabes si esta calle Lleva al centro? Si es el camino por el centro Sí Conducir, ¿no? Si dirige al centro O Mi madre lleva las cuentas en la casa Ella conduce las cuentas de la casa Sí Ella se ocupa Se dedica a eso Ocuparse de algo Llevar las cuentas Ocuparse de las cuentas Muy bien Y hay varias expresiones también Con el verbo llevar A ver Llevar bien o llevar mal una cosa Quiere decir Soportar O sufrir Llevo Llevo muy bien esta situación O ha llevado muy mal El problema O llevarse bien O llevarse mal con alguien Yo me llevo muy bien contigo Yo me llevo mal contigo ¿Ah, sí? No es cierto O también Llevarse a matar Por ejemplo Inés y Juan Se llevan a matar Se llevan muy mal Como llevarse muy mal O llevarse Llevarse por delante Llevarse por delante Quiere decir Arrastrar con fuerza El coche Se llevó por delante Dos peatones Sí, es una cosa con bastante violencia O sea Y luego tenemos Llevarlo claro O sea Tener muy pocas posibilidades De ganar Si crees que voy a hacerte este favor Lo llevas claro O sea Que tienes muy pocas posibilidades Que yo te haga este favor O Si crees que vas a conseguir algo Lo llevas muy claro Y también la expresión Llevar las de ganar O por lo contrario Llevar las de perder Y quiere decir Estar en una situación favorable O desfavorable Las de ganar favorable Que vas a ganar O las de perder desfavorable Por ejemplo Oye, no discutas conmigo Porque llevas las de perder ¿Y tú llevas las de ganar? Sí Yo llevo las de ganar Bien Y hay otras expresiones Que no tienen el verbo llevar Pero son algunas expresiones Muy típicas Que quiero enseñarte Cuando se habla Negro sobre blanco Quiere decir Que se habla muy claro ¿No? Le hablé negro sobre blanco Quise ser muy sincera Ser un hueso duro de roer Tú eres un hueso duro de roer Mi abuelo es un hueso duro Es un hueso duro de roer Ser muy difícil para convencer Y números rojos Cuando estamos en números rojos Quiere decir Que estamos en una situación Muy mala Económicamente En la empresa En la empresa Estamos en números rojos Que no nos van bien las cosas Y con el verbo caer Caerse de la cama No tiene nada que ver con camas Pero caerse de la cama Quiere decir Estar loco Por ejemplo Dice un montón de bobadas Se ha caído de la cama Para mí Es que se ha caído de la cama ¿Vale? Oye No y Hablando de camas ¿No es que Con Ana Vosotros Vivís ahora En No En el mismo cuarto Todavía no ¿No? No Yo tengo mi cuarto Y ya tiene su cuarto Claro A veces voy en su cuarto Ahora vamos a ver Los varios significados Del verbo llevar Algunas expresiones Con el verbo llevar Luego Otras expresiones Que aparecen En los episodios El verbo llevar Puede tener Varios significados Lleva unos pantalones Muy grandes Llevo poco dinero En el bolso Lleva muchos años Estudiando inglés Te llevo en coche A casa Este camino Lleva al pueblo La noticia Llevará alegría A la casa Lleva las cuentas De la oficina Este año Se lleva La minifalda Y algunas expresiones Con el verbo llevar Llevar bien O llevar mal Llevo muy mal Esa situación Llevarse bien O llevarse mal Con alguien Me llevo bien Con los compañeros De clase Llevar las de ganar O las de perder En esta empresa En esta empresa Lleva siempre Las de perder Llevarse a matar Miguel y Ana Se llevan a matar Llevarse por delante El huracán Se llevó por delante Todo el pueblo Llevarlo claro Si crees que vas a conseguir algo Lo llevas claro Y otras expresiones Que aparecen en los episodios Le hablé negro sobre blanco Quise ser sincero Mi jefe Es un hueso duro De roer La empresa Está en números rojos Dice solo tonterías Se ha caído de la cama Por ahora es todo Nos vemos en un rato Hasta pronto Factura del gas Factura de la luz Factura del abogado Factura del fotógrafo ¿Cómo es posible Que hayan solo deudas Que pagar? Bueno, tranquilízate Así no se solucionan Los problemas ¿Tienes alguna idea? ¿Eh? Para finales de esta semana Debo conseguir mil euros Si no nos quedamos Sin luz Sin gas Sin teléfono Sin calefacción Sin agua caliente Bueno, tenemos velas Y además El agua fría Es muy buena para la piel No hagas el payaso Este dinero no sirve Y yo no sé De dónde sacarlo Eva, pero... No, no, no A mí no me mires Yo estoy peor que tú Todavía tengo que pagar Las facturas de la universidad No tengo dónde caerme muerta Vaya situación Esta vez estoy realmente preocupado Bueno, dijiste lo mismo Con lo de la casa Y después solucionaste el problema Sí, pero en ese caso No teníamos un plazo Tan corto para pagar La verdad es que no podemos Estar tranquilos Acabamos de solucionar El problema de la casa Y de la galería Y en vez de festejarlo Más problemas al horizonte Al horizonte Ojalá fuesen al horizonte Esta vez Los tenemos justo, justo Aquí delante ¿Y qué piensas hacer? De haberlo sabido No sé No sé, Eva Necesitaríamos un milagro Tipo que nos toque la lotería La verdad Bastaría vender una sola De las obras que tenemos En la galería Pero no tenemos ni un cliente Responde, por favor Sí, hola Galería Gómez ¿Qué puede hacer por usted? ¿Cómo? ¿El gran maestro Juanito? No, no, no Se ha confundido Aquí está Juanito Pero no es un maestro ¿Qué? No No, no No le estoy tomando el pelo Pero por favor No se enfade Bueno, un momento Le paso con el señor Gómez Que es el propietario De la galería Un momentito Esta se ha caído de la cama Yo creo que es una broma De Juanito ¿Sí? Ah, buenos días ¡El gran pintor Juanito! ¿Cómo no? Sí, sí Sí, sí Tenemos todos sus cuadros Sí Bueno, Juanito Basta No es momento para bromear Sí Sí Pero no es una broma de Juanito Sí, no Perdón, perdón No, no Sí, claro Claro Juanito es uno de nuestros artistas ¿Sabe? Una nueva adquisición Sí De todos modos Señora Aquí en la galería Tenemos también Otros cuadros De otros artistas Mucho más cotizados Que Juanito ¿Cómo? Ah No le interesan Bueno De todos modos ¿Por qué no viene Aquí Y ve todos los cuadros expuestos? Hay algunas obras Que son muy bonitas Y preciosas Ah Muy bien Entonces La espero Sí Y perdone por lo de antes Gracias Adiós Adiós No quiero oír hablar De otros cuadros Que no sean Del gran pintor Juanito O sea Que no era una broma No De todas formas Esta está un poco loca Sí Y luego se quejan Porque le va mal la galería Mira como contestan al teléfono ¿Te parece? No empieces a comportarte Como si fueses dueño Ahora No me porto como dueño Pero no se hace de esta manera Por favor Bueno ¿Estás seguro que no era Una de las bromas de Juanito? Ha llegado Las hablo todo otra vez Ya empezamos No te tomes las cosas Tan en serio Bueno Empecemos a estudiar mejor Ya Empiezas a ofenderme Vamos a estudiar Otra construcción Para expresar condición Y luego vamos a ver Con más detalle Un verbo El verbo Caer Primero la construcción condicional A ver Utilizamos La preposición de Más el infinitivo O el infinitivo compuesto Luego Un pluscuamperfecto De subjuntivo O un condicional compuesto Es indiferente Uno de estos dos tiempos A ver De saberlo Me hubiera comportado De otra manera O De saberlo Me habría comportado De otra manera Con condicional O si no puedo decir De haberlo sabido Me hubiera comportado De otra manera A ver De verlo Se lo hubiera dicho Antes O de haberlo visto Se hubiera dicho antes A ver De haberlo hecho antes Habría podido salir Esta noche O De hacerlo antes Hubiera podido salir Esta noche Tú Me haces un ejemplo Por favor De terminar antes Te hubiera podido Llamar para salir Muy bien Ahora Puedes hacer un ejemplo Con Un infinitivo Compuesto De haberte conocido antes Te habría Llamado Para Para clases de español Para clases de español Muy bien Perfecto A ver Ahora el verbo Caer Con más detalle Quiere decir El uso más común Digamos Es para expresar Un movimiento De alguien O una cosa Desde arriba Para abajo Por ejemplo Y se utiliza mucho En la forma reflexiva Con este significado Se cayó El jarrón Se cayó el jarrón De la mesa O Me Me he caído Del caballo Podemos decir también Caérsele Algo A alguien Por ejemplo Se Se me cayó El bolso Salud Perdón Se me cayó El bolso O A los hombres Se les cae El pelo Y luego hay varias expresiones Con el verbo caer Por ejemplo No tener Donde caerse Muerto O muerta Quiere decir No poseer Bienes materiales No tener casa Dinero Coche No tener nada Yo no tengo donde caerme muerta O caer En la trampa Quiere decir Quiere decir Ser engañado Por ejemplo Puede ser de una persona O un animal También Has caído en la trampa Te han engañado O caer en desgracia Encontrarse en una desgracia O en peligro Después de lo que hizo Cayó en desgracia Y podemos utilizar también caer Con la preposición En Para indicar Una fecha O un día Un momento Cuando ocurre algo Por ejemplo La fiesta Cae En sábado O la boda Cae En abril O sea que La boda es En abril Y podemos decir también Que alguien Nos cae bien Tú me caes bien Quiere decir Que para mí Eres simpático Me encuentro bien contigo Me caes bien O Ellos me caen muy mal No me encuentro bien con ellos Para mí No son No son simpáticos ¿Vale? Y Se dice también Caer Enfermo Quiere decir Enfermarse Ha caído enfermo Está en la cama O No caigas enfermo Tienes mucho trabajo Para hacer ¿Ya? Y también la expresión Ahora caigo Quiere decir Darse cuenta De repente De una cosa Ahora caigo Yo ahora caigo Por ejemplo ¿Sí? ¿Por qué? Nada Un pensamiento ¡Ah! ¡Pau! Bueno Ya No te voy a preguntar más Cosas Ahora veremos Otra construcción condicional Luego Algunas expresiones Con el verbo Caer Otra construcción condicional Que podemos utilizar Es De Más infinitivo O infinitivo compuesto Más Plus cuan perfecto De subjuntivo O condicional compuesto Algunos ejemplos De haberlo sabido Me hubiera comportado De otra manera De llamar Habría venido enseguida De haberme escrito Te hubiera explicado todo Y algunas expresiones Con el verbo caer Cayó Cayó por su propio peso A los hombres Se les cae el pelo Se ha caído el jarrón No tengo donde caerme muerto Caer en la trampa Caer en desgracia Ahora caigo La puerta cae a la derecha A oriente La fiesta cae en miércoles Caer bien o mal Y caer enfermo Bueno Por ahora eso es todo Nos vemos muy pronto En la próxima clase La fiesta caer